¿Qué es la fibra y qué relación guarda con nuestra microbiota? Cuando hablamos de alimentación prebiótica, hablamos de alimentación que da de comer a las bacterias en el intestino. Y la parte del intestino que alberga la mayor y más importante población bacteriana es el colon. Si tratamos de situar el colon dentro del tracto digestivo, veremos que un alimento para llegar a él tiene que pasar primero por el estómago y luego por el intestino delgado. El intestino delgado va a tratar de absorber los nutrientes para nutrir a nuestro organismo. Lo que no sea capaz de absorber continuará su camino para ser excretado, pero antes pasará por el colon. Así, cuando hablamos de prebióticos, lo que nos interesa es que determinados alimentos lleguen al colon, que lleguen a aquellas moléculas que servirán de comida para nuestros microorganismos. No nos sirve una comida que sea digerida y absorbida por nuestro intestino delgado. El colon está después del intestino delgado, en el tubo digestivo. Y lo que comamos, nuestros prebióticos, debe sobrevivir al intestino delgado para llegar al colon. Así necesitamos algo que sobreviva a los procesos digestivos del intestino para que llegue entero hasta donde están las bacterias. Y aquí es donde entran en juego las fibras. Las fibras son, por tanto, un tipo de carbohidrato que no se ve afectado por los procesos digestivos de nuestro intestino delgado. Podemos decir que la fibra sobrevive a las enzimas digestivas del intestino delgado y llega intacta al colon. Pero una vez que llega al colon, como llega entera, ya puede servir de pasto para las bacterias, ya puede ser comida para las bacterias. Y ahora viene la pregunta, ¿podrá ser utilizado por las bacterias como comida? Depende. Si la fibra es fermentable, sí. Pero si es fibra no fermentable, no. Podemos llamar fermentación al proceso que realizan las bacterias de procesar sus alimentos y transformarlos. En nuestro caso, en moléculas que nosotros luego vamos a aprovechar. Y si una fibra no es fermentable, significa que las bacterias no se la van a poder comer y no nos podremos beneficiar de ninguna fermentación. Así es posible que, según cuál sea nuestra línea de trabajo, lo que nos interese sea comer alimentos que contengan fibra fermentable. Es decir, una fibra que sirva de comida para nuestras bacterias. Y para hacerlo bien, al tratarse de alimentación, deberíamos recurrir al asesoramiento de un buen dietista-nutricionista. Siempre que apliquemos cualquier modificación para trabajar nuestra salud, debemos consultar con profesionales actualizados. Y repito, lo que he comentado al inicio de este vídeo. No estoy defendiendo la fibra como alimento necesario. La perspectiva dominante, la versión oficial sobre este tema, afirma al día de hoy que sí es necesario tomar fibra. Mi opinión puede ser diferente, pero eso es otro tema. Lo que interesa en este vídeo es que sepas que la fibra es un tipo de carbohidrato que llega hasta el colon. Y que algunos tipos de fibra los vamos a poder fermentar y otros no. Continuemos.